Muy buenas tardes, bienvenidos todas y todos a la explanada de hoy lunes, que arrancamos la semana mirando un poco al fin de semana porque lo echamos de menos, la verdad, los lunes son días difíciles, que venimos descansados pero también tenemos ganas de que llegue el fin de semana. Así que como ya digo, vamos a recordar unas fiestas que se han vivido estos días anteriores y lamentablemente, pero bueno, el año que viene volverán, acabaron este día 16 y me estoy refiriendo a las fiestas de morosos y cristianos de Muchamel. Así que como han ido muy bien y la gente ha disfrutado muchísimo y ya estamos deseando que lleguen, como digo, las del año que viene, pues hemos invitado a una persona que seguro que les suena y que sabe muchísimo de lo que son estas fiestas de morosos y cristianos. Así que tengo aquí a mi lado a Francis, a nuestro Francis Alverhora de morosos y cristianos, del programa que ha querido, bueno, como ya saben, participa muchísimo en estas fiestas de morosos y cristianos y ha querido pasarse por aquí, por nuestro programa, para contarnos cómo las ha vivido este año. Así que buenas noches, Francis. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad es que nunca había hablado contigo así en el plató. Y bueno, como tú también eres de toda la vida de aquí de Alacanti. ¿Qué te parece este nuevo plató? No, no, té buena pinta, me ha agradado muchísimo y sobre todo estoy encantado de tornar así. Y que es la primera vegada que me hacen a mí una entrevista. Ah, ¿sí? Sí, han cambiado los papeles, yo estoy encantado y bueno, veo que esto va en adelante y muy contenta a mí de poder trobarme así a tu costa. Pues bueno, has participado en las fiestas de Muchamen, todos los años participo, la verdad. ¿Has causado baja alguna vez? Sí, alguna vegada sí, pero la defunción de algún familiar. Motivos ya de fuerza mayor, ¿no? Sí, sí, pero vamos, desde que en tres meses vaig a ir a los brazos de mi padre y hasta ahora. ¿Y qué valoración me puedes hacer de las de este año? ¿Cómo han sido? Han sigut unas buenas festes, han sigut unas buenas festes plenes d'harmonía, plenes d'imaginación y sobre todo plenes de música, no només de la música de las bandas, sino también de la música de la pólvora que es fundamental. Y creo que podemos hacer un bon resumen y sobre todo quedar muy contentos de la feina que ha hecho no solo Pedro Miguel que va a estar así el otro día, tanto el Ayuntamiento, Rafael Pastor, sino como la mayoría de los festers, así con las capitanías, que se han lluido mucho, que los capitanos han estado a la altura de las circunstancias y... prou bien, prou bien. Pues es que un equipo de la Cantilla estuvo en las fiestas, cogió algunas imágenes que las iremos comentando, pero antes de empezar a ver este resumen de los muertos cristianos, que sales tú, por cierto, ya te adelanto, estuviste desde el primer día, desde el pregón en todas las actividades que has podido, de las fiestas, o sacas tiempo un poco de donde sea. No, sí, en Guanyes sí que me va coincidir la feina en tant de la nit del pregó com el día de la Mare de Déu, pero sí, al pregó van poder estar, no només sentint del pregó, sinó després tocant a la Societat Música de l'Alianza. El centemar, el día de la Mare de Déu, participant en la provessor com és tradicional, i a partir d'ahir tots els actes oficials que sí que a la Universitat, gràcies a Déu, han pogut estar. Y ahora estamos muy casados, ¿te notas el ritmo frenético de estos días? No, la cosa es recuperar, mosquicem de bici, mosquicem de bici, sí que és vital que hi ha moltíssims actes oficials, afortunadament, hi ha moltíssims actes, a part els actes extraoficials que són, diguem, els que també formen la festa, no, però han tingut temps, van acabar el dia 13, el dia del descans, o comúment el dia dels borratxos, i ahir, el diumenge, van fer les paelles, com és tradicional, perquè és molt relaxat, és sobretot acabar, pegar els últims cartuches de festa, i ho han passat molt bé, però en un ambient molt relaxat. ¿Cuál ha sido, mira, aquí estamos viendo, te iba a preguntar cuál ha sido tu momento favorito, o el que más te ha gustado, pero primero vamos a comentar estas imágenes, porque aquí estamos viendo el desfile, ah, ¿este es el de disfraces? No, esta es la entrada cristiana, esto va ser, normalment sempre hi ha unes persones que es contraten, que són les que van obrint en tabals, Ui, esto da un poco de miedo, eh? Sí, esta la comparsa de pirates, i com som els primers, perquè l'any passat van ser els capitans, i sin enguany els primers, sin enguany, moltíssima calor, i a pesar de tot la gent, es posa el trage, s'encer, es maquilla... Sí, sí, no falta detalle, eh? No, no, molt bé, i comencen les festes, en això, no?, és escoltar els timbals, és escoltar els bombos, la música, i comença a bollir dins de tu. Prèviament, a l'entrada, també era un acte molt significatiu, que va ser l'entrada de bandes, que és a les 12 del migdia, i que enguany va mantenir l'orgull i l'honor de que fos Andrés Colomina, un Alacantí de Pro, i un dels fundadors de l'harmonia, la Societat Música de l'harmonia. I aquí ja veiem els capitans, en este cas els capitans moros, que van desfilar també, i mira, bueno, pues ahí té un trocet de lo que és l'ambaixa dels contrabandistes. Mira, este chico me suena. Enguany me va tocar a mi, sí, Enguany me va tocar a mi, és el moment, és el més bonico i al mateix temps el pitjor, perquè tinc que estar damunt del cavall que no, que me fa moltíssima por. Ah, sí, te da miido. Me fa por perquè... Exclusiva. Exactament, exactament. Però bueno, ahí estem en tot el equip d'enbaixadors, recolzant... Madre mía, però sí parecías Curro Jiménez, con las pastillas, con las patillas esas. Has vist, has vist, sí, lo que fa... O ya vas de persona formal. Claro, claro, ya he tornat a la feina, ya que he dado una buena imatge. Muy bien. I bé, esto también es una... Exactament. Lo que pasa que el alardo, el tiroteo, es uno de los momentos fonamentals, més inclús, diría que la entrada, aunque evidentment, pues, per a los capitans es el momento que me resuyeixen. Claro. Pero tanto de la ambaixada o las diferentes ambaixades, como el alardo, son los momentos fonamentals de la fiesta, que deberían de estar siempre bien recolzados por la comisión de fiestas. Y bueno, y aquí tornemos a ver lo que son esos momentos previos de la entrada cristiana. Me estoy dando cuenta de que hay gente de todas las edades, aquí podemos ver, pero vamos, bebés incluso, que ya participan de la fiesta. Ese era el orgull máximo. Ese era el orgull máximo. De poder traure el chiquet recién nascut al bebé, el día de la entrada, los brazos se emparen en un carret. Eso es lo más grande que tiene un fester, poder continuar esa tradición. La verdad es que la máscara de los piratas en la calavera, la verdad es que calor tenía que dar, porque ahora está refrescando, pero es que justo esos días, yo creo que era cuando más calor hacía y la verdad es que menos mal que ya estuvimos hablando que, hombre, hay refrigerios, os tratan muy bien, o sea, que por eso no hay que preocuparse. Pero la verdad es que se le añade cierta dificultad por el tema del calor, ¿no? Cuando digo el refrán, palos con gusto no duelen. Sarna con gusto no duelen. Porque el momento que uno está esperando durante todo el año, pues evidentemente fa lo posible. Cierto. Fa lo posible. Y sobre todo, siempre comentamos, bueno, es que en un año estaba la cosa mal económicamente, y digo, ¿cuándo ha estado mal económicamente? Pero la mayoría de la gente. Y siempre uno trae imaginación, recursos, ilusión, porque a veces parlen de la fiesta como un ente etéreo. Y realmente lo bonito de la fiesta es ver como el fester porta endavant la fiesta. Y si eso no fuera así, por mucha comisión de fiesta es que no hubiera, por mucho que el ajuntamiento se esforzara, si los festeros no tengan claro qué es lo que quieren, qué es lo que pretenden, que es perpetuar esta tradición, en este caso, más que centenaria, mucha menos, no serviría de nada. Estaríamos hablando, por eso, pues a lo mejor de un desfile de disfreses. ¿Qué es el momento culminante? ¿Qué es el momento que le da suporte? La música. La música es lo que realmente hace que la gente avance, que la gente estiga ilusionada, que todos participen. Sí que es festeros o no, es el tuyo pueblo, son las tevas fiestas y todo el mundo, digamos, es el elemento que cohesiona todo esto. ¿Tú te animas a formar parte de la comisión de fiestas? Pues... O todavía no lo tienes claro. Ha formado parte, en algunos años, en otros presidents. Y, de alguna manera, como embaixador, formé parte. Pero sí, digamos que yo veo los bautos de la barrera. No estoy muy clavado. Es cierto que, de alguna manera, colaboremos, evidentemente. Pero hoy, por hoy, me resulta imposible. Me resulta imposible. Por tiempo, ¿no? Por tiempo, por la feina, y por qué no decirlo, a lo mejor no tengo unas ideas que vayan a lo mejor más acorde con lo que demanda la fiesta. Porque eso también es un misterio. Si fas una cosa, van a criticarte. Si no la fas, también van a criticarte. Per lo tanto, diguem que yo ya he pasado esa etapa. No sé si en un futuro tornaría a la comisión de fiestas, pero hoy por hoy yo creo que ya está bien. Bueno, pues los que lo hacen, lo hacen muy bien. Como tú bien dices, están expuestos a la crítica, porque esto es así. Así que, de momento, te quitas quebraderos de cabeza y te limitas a disfrutar de la fiesta, que es lo que te gusta. Exacto. Salvo por el caballo, que igual eso añade un elemento un poco inquietante, ¿no? Bueno, sí. Pero tú te entrenaste las primeras veces cuando te dijeron, mira, vas a tener que ir subido a un caballo. Uy, y tan, y tan. Usted tiene que entrenarme, pero la letra con sangre entra. Y lo más difícil no va a ser pujar al caballo. El problema es que estás en el caballo, pero no hay gente disparando en el arcabús. Claro. Y entonces el caballo... Igual el animal, tranquilo, no está. Claro, estos caballos sí que están preparados para estos despedimientos. Y sobre todo, porque son propiedad de gente que es de mucha gente, que conoce la fiesta, y de buena manera están entrenados. Pero estás pensando, ¿qué tengo que decir yo ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? Y se acumula todo, ¿no? Se va acumulando todo. Y que no se te caiga el puro. Es que son muchas cosas. Son muchas cosas. Realmente, el puro es un accesorio que... Pero no puede faltar, no puede faltar. Hombre, pero a mí no. Pero a mí no. Yo creo que forma parte ya de la meua personalidad. Totalmente. D'alguna manera. Y un puro, evidentemente, forma parte siempre de un acte festivo irrepetible y único. Por eso el puro es regalen en las grandes ocasiones. Ahora ya no, menos. Es verdad, se ha quitado de esa moda. Bueno, pues ahora la gente... Estar saludable es perfecto. Eso es maravilloso. Y hay que cuidar el temple, que el coste es el temple. Que es nuestro cuerpo, ¿no? Exactamente. Bueno, un día es un día también. Sí, y aparte, que bueno, pues ya lo digo yo, eso forma parte de la meua personalidad de la meua manera de entender la festa. Y bueno, que ya ha pasado. Imagino que en esos momentos fueron tristes, porque cada año que acaba la fiesta tiene la doble vertiente de tristeza, pero ya ilusión por la del año que viene. ¿Tú ya tienes la vista puesta la del año que viene? ¿Tienes ya ese gusanillo que ya está contando los días que faltan? Evidentemente, evidentemente. El fester, el auténtico fester, sap que cuando acaben las fester, cuando realmente comencen las fester auténticas, porque tienes todo un año para planificar, para charlar, para juntarte y conversar con los amigos y con los teos compañeros de la comparsa, de la escuadra y ya estás calfant el cap para ver qué hacéis el año que viene o qué no debeu hacer el año que viene, porque también la crítica constructiva forma parte también de una buena manera, de una manera sana de entender la fiesta. Y bueno, que ahora nos queda tancar todo el aspecto económico y eso, que eso siempre porta más de mal de cap, pero ya uno tiene que estar pensando y poner a la vista en las próximas fester que realmente lo que un fester auténtico es lo que desitja, estar todo del año, parlan de fiesta, sentid la fiesta y procurad que no os perdan. Pues bueno, pues ahí queda Francis como festero consumado y además lo he dicho muy claro, para que no se pierda la fiesta y para que las nuevas generaciones también se impliquen. Así que muchísimas gracias, muchas gracias por haber venido aquí a la esplanada. Nosotros vamos a continuar, seguro que quien no ha visitado las fiestas de Muchamel con todo lo que nos ha contado Francis y con las imágenes ya está deseando que llegue también el año que viene para poder visitarla y por supuesto desde aquí les invitamos a que no se la pierdan y también les invitamos a que continúen pegados a la cantita de visión porque dentro de unos segunditos volvemos con la esplanada, les dejo con un par de anuncios, así que no se marchen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!